Con las fiestas de carnaval, los productos de contrabando en Tarija suben en cantidad, en especial el tema de bebidas alcohólicas y alimentos, principalmente provenientes de la República Argentina, para lo que las diferentes instituciones de control de contrabando duplicarán esfuerzos en sus controles para impedir el ingreso de productos ilegales. Se ha dispuesto un movimiento extraordinario, tanto de personal, de efectivos militares, de vehículos, o sea que estamos con puestos de control reforzados, patrullajes en distintos turnos, horarios, lugares, y los resultados son positivos. A la fecha tenemos una cantidad importante de mercancía comisada, principalmente bebidas alcohólicas. En estos días se complica el ingreso de productos por las festividades de carnaval, así que el trabajo va a ser continuo, va a ser 24 horas en todos los puestos de control que tiene la aduana en Tarija. En el caso de Tarija principalmente es origen argentino, productos alimenticios, bebidas alcohólicas en su gran mayoría, y por otro lado las mercancías que reportan mayor valor y cantidad es ropa usada, vehículos indocumentados, y también ropa textiles de origen chino, que se está comisando. Por su parte el Servicio Nacional de Seguridad Agropecuaria, SENASAC, desde su dirección en Tarija, indica que la frontera es muy amplia para poder realizar controles y decomisos como se debería, pero sin embargo todo el personal reflejará su capacidad en intensificar sus rutinas de control. Bermejo y Acuiba, a veces nuestra frontera es muy amplia, más bien nosotros pedimos a la población que el tiempo del consumo verifique y que nos ayude con ese control, porque a veces es muy difícil, si bien estamos haciendo un trabajo conjunto y coordinado con lo que es Intendencia, pero es muy difícil hacer el control, entonces es el consumidor que tiene que tener la conciencia de lo que va a consumir, sea con registro sanitario. La cerveza, el vino en cartón, por ejemplo, eso está totalmente prohibido, no hay una importación legal de ese tipo de productos. Nosotros también hemos reforzado lo que es control, tanto en lo que es frontera, como lo que tenemos en los puestos de control intermedios, y hemos tenido también el tema de decomisos y gran cantidad de destrucción que se ha hecho. Nosotros viendo, precautelando la salud pública, de los que no tengan el tema de registro sanitario, en el departamento el tema de registro, ustedes saben que nos hemos avanzado, las bodegas tienen registro, entonces simplemente con los que no cuenten, es el tema más que nada de contrabando, de bebidas que ingresan a nuestro país sin ningún control.